El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente Les aseguro que uno de ustedes me entregará Los discípulos se miraban unos a otros no sabiendo a quién se refería Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús Simón Pedro le hizo una seña y le dijo, pregúntale a quién se refiere Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato Y mojando un bocado se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él Jesús le dijo entonces, realiza pronto lo que tienes que hacer Pero ninguno de los comensales comprendió por qué Jesús le decía esto Como Judas estaba encargado de la bolsa común Algunos pensaban que Jesús quería decirle, compra lo que hace falta para la fiesta O bien, que le mandaba dar algo a los pobres Enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió Ya era de noche Después que Judas salió y Jesús entonces dijo Ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado Y Dios ha sido glorificado en él Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo Y lo hará muy pronto Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos A donde yo voy, ustedes no pueden venir Simón Pedro le dijo, Señor, a donde vas Jesús le respondió, a donde yo voy Tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás Pedro le preguntó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Jesús le respondió, darás tu vida por mí Te aseguro que no cantará el gallo antes que me hayas negado tres veces Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, aquí hay tantos elementos en este segundo día Ya después de iniciar esta Semana Santa Lunes Santo, Martes Santo Hemos iniciado con el Domingo de Ramos Y a este día, a este martes, le llamamos el Día de la Traición Y aquí tenemos dos, dos personajes muy importantes, ¿verdad? Que traicionan a Jesús Por una parte, Judas también, podemos decir, mirá que era apóstol de Jesús Fue elegido por Jesús, lo acompañó con Jesús Incluso tenía confianza en Judas, por eso es que le dejaban la bolsa común Dice, era el administrador, el ecónomo de esa comunidad de Jesús Entonces es interesante que pensemos un poco Cómo actúa el mal entonces O cómo, poco a poco nosotros Cuando tenemos a disposición O los bienes que se nos ponen nuestras manos para cuidar Puede ser también causa de tentaciones Nos lleve justamente al pecado y a la traición, ¿verdad? A la traición Ya hemos escuchado varias veces diciendo que Judas metía la mano en la lata Tocaba los bienes del pueblo, de la gente, del grupo Entonces, cosa que no le correspondía, ¿verdad? Pero de esta manera se enriquecía ilícitamente Bueno, estoy utilizando terminologías para que entendamos en nuestra jerga actual Pero yo pienso en Ñandego y en Tendeponite y con Amba y con Amba Porque Ñandego y ustedes ven que traen las Judas y en la Pisa Entonces, si queremos ser cristianos verdaderamente Sepamos que este martes En que nosotros estamos hablando de la traición Algunas veces queremos poner a los otros apóstoles como los buenitos Judas como el único traidor, etc. Pero sin embargo, aquí también se le presenta Nada más y nada menos que al jefe después de la comunidad Pedro, te daré las llaves, ¿verdad? Le dice a Pedro Pero sin embargo también le está traicionando Comienza con Judas, ciertamente, con todos los detalles Y justamente es Pedro el primero en que salta Y quiere saber quién es el que le va a entregar al Señor Y después al final de nuevo Él mismo dice Señor, Señor, yo daré mi vida por ti Jesús le dice Tú no me puedes seguir ahora Porque en el fondo, en el fondo le está diciendo Yo voy a morir por ti Yo voy a morir por ustedes Viene causa, ¿verdad? Al mismo tiempo esta muerte mía, esta entrega, esta generosidad Es para la salvación de ustedes Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti Entonces también Pedro aparece como traidor Porque después sabemos que Pedro lo va a traicionar también a Jesús Es decir, cuando le preguntan y le dicen si conocía a Jesús Dice, ¿quién es? Yo no, 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 no lo conozco Ahí maba Tres veces, ¿se acuerdan? Hasta que canta el gallo Bueno, esto continuaremos todavía esta historia Pero hoy la liturgia en este Martes Santo Nos invita a nosotros a reflexionar Actitudes nuestras Actitudes de Judas Que camina con Jesús Está todo el tiempo con Jesús Pero sin embargo Se deja llevar Se deja tentar Y sucumbe lastimosamente Aquí entra otro personaje muy interesante El cómo, ¿verdad? Descubre también Porque Pedro le pide Al amigo que Jesús amaba Dice Pregúntale quién es Y hay una actitud, dice Que reclina la cabeza sobre el pecho de Jesús Podemos, ¿verdad? Nosotros utilizar con nuestro lenguaje nuevo Actual de nuestro mundo Es la oración Es el discernimiento Es el ocultar el corazón de Cristo Para saber Qué camino estamos haciendo Si estamos haciendo un camino De traición O si estamos haciendo Un camino De verdadero seguimiento del Señor Que seremos capaces De dar la vida por el Señor Jesús le responde Y le dice A ese que le doy este bocado Quiere decir, queridos hermanos Que muchos compartimos Compartimos Muchos compartimos con el Señor Muchos somos bautizados Muchos nos acercamos a Dios Muchos vamos a la iglesia Muchos escuchamos y conocemos de Dios Pero sin embargo Somos traidores En nuestra familia En nuestro matrimonio En nuestra casa Con nuestros hijos En nuestros negocios En nuestras iglesias Con nuestros hermanos Con nuestra sociedad Con esa administración Que el Señor Nos ha dado De nuestra propia vida Y de nuestra propia existencia Así es que queridos hermanos Este día Sino que miremos interiormente Nuestra propia vida Y digamos Señor ¿Cuáles son estas actitudes? O esta manera Como yo te estoy traicionando Porque aquí también Nos damos cuenta Que Pedro A pesar de que él Está aquí jurando Y rejurando Señor Daré mi vida por ti Jesús solamente Nos hace esa pregunta retórica Y deja la pelota Y picando nuestra cancha Le dice Este ¿Darás tu vida por mí? ¿Darás tu vida por mí? Pedro ¿Estás seguro? Seguro Que no cantará el gallo Antes Que me hayas negado Tres veces Y damos esta gracia Discernimiento Discernimiento Encontrarnos con nosotros mismos Y ver qué camino Y qué actitud Tomamos ante el Señor Que así sea Que así sea